Ok, vamos a hablar sobre la ecuación de cómo calcular fuerza en un cilindro hidráulico. Anteriormente habíamos calculado el área del cilindro, el área del bore y el área del vástago para ver cuánto espacio hay en aplicar fuerza. Una vez que calculamos el área del bore, teníamos que era 12.5664 pulgadas cuadrada en un diámetro de 4 pulgadas del cilindro y en el lado del vástago habíamos calculado que era 9.248 pulgadas cuadrada en el área del vástago. Ahora, cómo vamos a generar fuerza, ¿no? Fuerza igual presión por área. La presión lo ponemos en PSI, vamos a decir, le ponemos PSI y el área estamos hablando en pulgadas cuadradas, ¿no? Pulgadas cuadradas. Digamos que la presión están operando a 1000 PSI. Básicamente lo único que se hace es que se multiplica 1000 por 12.5664. y eso nos va a dar 12.566.4 libras de levante que puede tener el cilindro. Si tenemos esta área y le ponemos una presión de 1000 PSI en esta área, el cilindro va a tener la capacidad de empujar o levantar hasta 12.566 libras. Del otro lado, digamos que el cilindro está utilizando en una operación, en una aplicación para retraer y necesita retraer cierta fuerza. Y si el cilindro está operando en ese sistema, haríamos el área del cilindro donde está el vástago, que viene a ser 9.4248 pulgadas cuadradas. Lo multiplicamos por 1000 y eso saldría a... ¿Cuánto sale eso? Sale... Sale... 9... 9.424.8 libras. Serían libras en el movimiento de retracción de acuerdo a las dimensiones que tenemos en el cilindro y de acuerdo a la fuerza que se le está aplicando al cilindro. Este... Ahora, si nosotros aumentamos, digamos, aumentamos la presión en el mismo cilindro. Si la presión se aumenta en el cilindro, lo que se va a hacer, las libras, la capacidad de levante del cilindro sería mucho mayor en libras. Llegaría a unos... ¿Qué sería acá? 25.132.8 libras, ¿no? Este... Se multiplica 2000 por los 12.5664 pulgadas cuadradas que tenemos acá en el área y tiene más levante en... de capacidad de levante en libras. So, básicamente, la fuerza va a depender del área, de qué tan grande sea el área y de cuánta presión se le aplica al área. Entre más área, más presión, más fuerza de levante. Un área más pequeña con la misma presión va a levantar menos libras, va a tener menos fuerza. Y lo mismo, un área grande con baja presión va a tener una fuerza menor también. So, eso depende de qué tipo de aplicación tengan y qué tipo de cilindro vayan a elegir para la aplicación. Y qué tipo de fuerza, ¿no? Qué tanta resistencia pueden tener los componentes para aguantar presión. Y de esa forma, se eligen los diferentes componentes para hacer el trabajo que se necesita hacer y levantar la cantidad de fuerza o la cantidad de libras que se necesita levantar para el trabajo. Eso es básicamente como se calcula la fuerza, ya sea en extensión y en retracción. Esa fuerza igual a presión por área y de así podemos saber el poder que se tiene en el sistema hidráulico para la aplicación.